Bueno, yo soy Raúl Arrabales, vengo de la Universidad Carlos III de Madrid y bueno, he hecho una tesis sobre conciencia artificial, que era lo que veníamos a contar un poco hoy el tema este de investigación de conciencia artificial y la aplicación en videojuegos que es más el dominio de Jorge. Yo soy Jorge Muñoz, también he estado en la Universidad Carlos III de Madrid haciendo la tesis doctoral y mi tesis iba más relacionada con el mundo de los videojuegos aprendizaje por imitación, hasta que conocí a Raúl y decidimos integrar la conciencia con el mundo de los videojuegos, a ver qué pasaba. Bueno, ComaWear, la idea de ComaWear es llegar a ser una empresa de software de conciencia artificial, ¿vale? Queremos llevar lo que es la conciencia artificial a lo que es el mercado. Ahora mismo, si preguntan, nadie sabe qué es la conciencia artificial, ¿vale? Ahí Raúl os puede hablar un poquito más de qué es la conciencia artificial. Sí, nuestra idea era un ámbito de investigación que veíamos muy prometedor y que se podía llevar al mercado ya, si no en esto que vemos en la ciencia ficción de robots y que vemos en las películas, pero sí que vemos que ya lo podemos llevar al mercado con avatares de videojuegos o en los juegos serios, ¿no? En estos avatares virtuales o mundos virtuales que se pueden utilizar para cosas tan diferentes como la terapia psicológica o para la formación de directivos, ¿no? Sí, en el fondo lo que queremos es conseguir que los personajes virtuales o robots en el futuro lleguen a tener un comportamiento mucho más parecido al humano, ¿vale? No solo que sean inteligencias, que logremos inteligencia artificial, sino que se comporten como un humano, que tengan sentimientos, que sean capaces de relacionar como un humano, que tengan recuerdos y en función de ello tomen decisiones. Pues fíjate, incluso desde el punto de vista de la simulación social, lo vemos muy interesante en el sentido de tener un sistema que sea capaz de simular lo que las personas pueden querer o pueden necesitar o incluso prever el comportamiento de un consumidor, algo tan... es como el objetivo último de un departamento de marketing, ¿no? Poder simular qué va a querer un consumidor para adelantarse. Yo, una aplicación que estaba hablando ahora en el tema de simulación, es por ejemplo en recursos humanos, cuando tú quieres juntar un grupo de gente que tiene diferentes características, esas personas, tú no sabes muy bien cómo se va a comportar, cómo va a trabajar, puedes intentar crear personajes con conciencia artificial que imiten su personalidad, simular cómo interactuar entre ellos y en función de ello, de lo que tú observes, tomar una decisión si realmente es bueno que ese equipo trabaje junto o mejor es reestructurar la plantilla. Yo tengo muy claro, además del proceso que estamos pasando de hacer confeccionar un buen modelo de negocio, que es muy interesante realmente ponerse a ello para ver cómo evoluciona, porque de la idea que teníamos inicialmente, de la idea de negocio a la que tenemos ahora y la que probablemente evolucione según vemos el mercado, cambia mucho y es incluso muy interesante ver ese cambio para descubrir nuevas oportunidades, incluso distintas de las que tenías en mente al principio. Me parece un ejercicio muy interesante. Tenemos muchos compañeros que empezaron con ideas, que han ido evolucionando, ahora mismo están haciendo algo completamente diferente con lo que empezaron y están muy ilusionados y yo creo que ponerte a trabajar en tu idea, esforzarte, siempre te recompensa mucho internamente y te hace que sigas avanzando. Y bueno, hay que tener en cuenta que la carrera de emprendimiento es una carrera a largo plazo, que no se puede conseguir, es muy difícil conseguir resultados en un corto periodo de tiempo y hay que esforzarse y sacrificarse continuamente. La retroalimentación que obtuvimos tanto del proceso de presentarnos al concurso, ver otros equipos y la estrategia que seguían también en cuanto a sus modelos de negocio y la retroalimentación que teníamos del jurado. Y cómo terceros o gente que no ha participado en nuestro modelo de negocio ve cómo podemos llegar al mercado, ve nuestros fallos, nuestros puntos fuertes. Te aporta muchas ideas, te ayuda a darte a conocer un poquito, que te conozca la gente, que otra vez te voy a alimentar, te voy a dar sus opiniones, sus comentarios y siempre vas evolucionando y cogiendo ideas nuevas y quedándote con las que consideras que son mejores. Gracias.